Cada 28 de junio se celebra el Día del Orgullo, y estas celebraciones aún dan mucho que hablar entre los distintos sectores de la sociedad. En verdad, apenas existe término medio acerca de esta cuestión, ya que la gente adopta posturas completamente a favor o en contra sin poder discernir y separar el grano de la paja. Dentro del movimiento comunista ocurre exactamente lo mismo. Algunos ven estas reivindicaciones como el claro ejemplo de posmodernidad e interclasismo, mientras que otros ven en estas marchas reivindicaciones populares que deberían extrapolarse a todas las capas de la sociedad. No es ninguna sorpresa que los homosexuales hayan estado históricamente ligados a los movimientos izquierdistas para defender sus intereses. De ahí que los sectores liberales y conservadores anticomunistas vean este movimiento como la implantación del marxismo cultural. En verdad, siempre ha existido una relación entre el movimiento obrero revolucionario y la lucha por los derechos de los homosexuales. Pero, ¿cómo era esa relación? ¿Qué posturas han adoptado a lo largo de la historia los socialistas y los comunistas respecto a la homosexualidad? En este vídeo haré un repaso histórico sobre las relaciones que desarrollaron el movimiento socialista y comunista con el movimiento en favor de los derechos de los homosexuales. Así que, vamos con el vídeo, esto es Replaneta, ¡comenzamos! Antes de nada, quiero dejar claro ciertas cuestiones para comprender de la mejor manera posible el vídeo. En este vídeo voy a tratar la relación histórica que ha existido entre el socialismo y la cuestión de los homosexuales, hombres o mujeres. No está centrado en los derechos LGTBI. Es muy importante tener en cuenta que los análisis que hicieron distintos personajes históricos sobradamente conocidos del movimiento socialista y comunista no tienen por qué ser análisis que aún sean defendidos por la generalidad del movimiento comunista. En el vídeo, simplemente expondré objetivamente las opiniones y los análisis que se realizaron tiempo atrás, de modo que es importante dejar de lado el subjetivismo y no tergiversarme. Entendidas estas cuestiones, ahora sí, empiezo con la información. Para entrar en materia, es menester entender cuándo se dejó de considerar la homosexualidad como un trastorno mental. En 1973, la Asociación Estaudinense de Psiquiatría retiró la homosexualidad de su manual de trastornos mentales y la OMS hizo lo mismo en 1990. Vemos pues las fechas en las que los organismos internacionales dejaron de considerar la homosexualidad como un trastorno mental y esto nos va a servir para compararlo con las fechas en las que se despenalizó la homosexualidad en la URSS y en las democracias populares. La cuestión de la despenalización de la homosexualidad no es algo nuevo. Esta cuestión viene de muy atrás y debemos remontarnos a la Revolución Francesa. A mediados del siglo XVIII, en Francia, la homosexualidad, normalmente masculina, era castigada con la hoguera y era tratado como sodomía. Por aquel entonces, importantes pensadores franceses como Montesquieu protestaron contra el castigo de los delitos de sodomía diciendo que no deberían castigar siempre que las relaciones sexuales homosexuales tuvieran lugar entre adultos con consentimiento mutuo y en privado. Con la Revolución Francesa, la Asamblea Constituyente de 1791 eliminó el delito de sodomía del Código Penal por lo que de facto quedaba despenalizada la homosexualidad. Solamente se contemplaba como delito sexual la violación y concretamente la violación ejercida contra las mujeres. Con la llegada de Napoleón ocurrió exactamente lo mismo porque en el Código Penal de 1810 el delito de sodomía no existía. Esto significa que la justicia en los años de Napoleón no castigó a los homosexuales, sí que los castigó, pero la penalización de los homosexuales no se realizaba por la condición propia de ser homosexuales, sino que eran penados sobre texto de delitos públicos contra la decencia. Pero este delito también era aplicado a las relaciones sexuales entre distintos sexos que se llevaban a cabo en el espacio público. Es más, durante los años de Napoleón solamente existen cuatro casos documentados de penalización de personas homosexuales en una Francia donde vivían 30 millones de habitantes. Realmente Francia fue la cuna de los primeros pensadores socialistas utópicos y entre ellos podemos encontrar a Saint-Simon o Charles Fourier. Este último fue un autor socialista utópico muy importante que trató cuestiones tan diversas como la división de la historia en cuatro etapas, salvajismo, patriarcado, barbarie y civilización, que sería la base para el futuro análisis de Engels en su conocido libro El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, fue uno de los primeros impulsores del cooperativismo proponiendo la creación de las unidades productivas conocidas como falansterios. Habló del desarrollo de la historia partiendo de las contradicciones internas de las distintas sociedades y popularizó el término feminismo. No solo eso, antes de que se acullara la palabra homosexual, Fourier habló sobre las relaciones sexuales y amorosas entre personas del mismo sexo y defendió que todas las expresiones sexuales deberían ser disfrutadas mientras no se abusara de las personas. El socialismo utópico no trascendió debido a que los autores más importantes de estas ideas no podían ir realmente a la raíz del problema que era el modo de producción capitalista, porque éste aún no había manifestado claramente todas sus contradicciones. Fueron Marx y Engels quienes recogieron las principales ideas económicas, filosóficas, políticas y sociales que se habían desarrollado y convirtieron el socialismo utópico en socialismo científico. La cuestión de la homosexualidad en Marx y Engels, al igual que la libertad sexual, es un tanto complicado de analizar por la sencilla razón de que no dedicaron artículos a hablar sobre estas cuestiones, por lo que uno debe partir sobre la correspondencia existente entre ellos, algunos pasajes de sus libros y de los sucesos que ocurrieron en Alemania en aquellos años. Engels, en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, habla sobre las relaciones homosexuales en la antigua Grecia, describiéndolas como moralmente deterioradas y degradantes. No es mi intención tratar la cuestión de las relaciones homosexuales en Grecia, pero no sé si se podría hablar de homosexualidad per se, porque simplemente en su mayoría eran relaciones sexuales entre hombres, no un gusto sexual orientado hacia el mismo sexo. Siguiendo con Marx y Engels, sí podemos encontrar en Marx la siguiente frase, La relación de un hombre con una mujer es la relación más natural de un ser humano con un ser humano. Ojo, tenemos que situarnos en el contexto histórico mediados del siglo XIX, por lo que Marx y Engels no eran más que hijos de su tiempo. Aunque el análisis de Marx y Engels fuera el que os acabo de dar, es cierto que por aquellos años distintos autores empezaron a escribir libros teóricos sobre la homosexualidad para explicar lo que realmente era. Entre los primeros activistas en favor de los derechos de los homosexuales estaba Karl Herrich Ulrich, que desde el principio simpatizó con las ideas socialistas y se acercó a los socialdemócratas y a los sindicalistas germanos. Ulrich dedicó distintas obras a investigar el uranismo, término empleado en el siglo XIX para describir a los homosexuales marones, y, es más, Ulrich creó toda una taxonomía del uranismo, explicando los distintos gustos sexuales que pudo apreciar en la Alemania de mediados del siglo XIX. Es cierto que Ulrich se puso en contacto con Marx para enviarle algunas conclusiones que él había sacado de sus investigaciones, y Marx le hizo llegar estas mismas investigaciones a Engels. Los historiadores que han tratado de investigar la supuesta homofobia de Marx y Engels intentan demostrar que ellos dos eran homófobos debido a la carta que Engels escribió a Marx analizando una obra de Ulrich. En la carta del 22 de julio de 1869, Engels asocia la homosexualidad con la pederastia y lo considera como revelaciones antinaturales. Ahora bien, los historiadores que presentan a Marx y Engels como homófobos aportando esta carta están haciendo trampa y omiten un hecho muy importante que he de explicar. En mayo de 1862, el sindicalista y socialista alemán Jean-Baptiste von Schweitzer fue detenido por mantener relaciones sexuales con un adolescente en un parque. Se sospecha que fueron tocamientos y no relaciones sexuales. Pero lo importante es que este sindicalista homosexual fue detenido por las autoridades germanas. Ese hecho hizo que en la sociedad germana y sobre todo entre los intelectuales de la época se cayera la falsa asociación de asociar la homosexualidad con la pederastia. El ya mencionado Ulrich también analizó en su libro Incubus, amor, uranio y sed de sangre las causas que empujaban a unos pocos homosexuales a abusar de menores de edad. Aparte del caso Schweitzer, Ulrich escribió sobre el caso de Karl von Zastroff, un homosexual que violó y mató a un niño de 5 años y sobre otros 15 casos análogos. Lo que omiten los historiadores que tachan a Marx y Engels de homófobos es que Ulrich mandó esta misma investigación a los dos pensadores prusianos por lo que los comentarios de Engels están relacionados con el caso Schweitzer y Zastroff y no con la teoría uranista general de Ulrich. Ahora bien, de ninguna manera Ulrich intentó justificar las violaciones y los asesinatos a menores cometidos por estas personas sino que intentó explicar las razones por las que se llevaron a cabo y la necesidad de despenalizar las relaciones homosexuales consentidas entre adultos para evitar desgracias. Para que quede claro, Engels no criticó la teoría general uranista de Ulrich ni su militancia política en favor de los derechos de los homosexuales, sino que lo que criticó fueron las acciones pederastas criminales descritas por Ulrich en su libro Incubus. Esto significa que no eran homófobos. Como he dicho antes, Marx y Engels eran hijos de su tiempo y entendían que las relaciones sexuales normales eran entre personas de distinto sexo. Siguiendo con el tema de la homosexualidad en los años de Marx y Engels, Fernidant Lasalle defendió al sindicalista Schweitzer, pero dejando entrever que su defensa estaba dirigido a protegerlo por ser un destacado sindicalista y no tanto por su condición homosexual, porque Lasalle argumentó que los gustos sexuales personales no tienen absolutamente nada que ver con el carácter político de un hombre. En 1879, August Bebel, que trató la cuestión de la mujer en su artículo La mujer y el socialismo, se mostró también en contra de la homosexualidad. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Partido Socialdemócrata alemán encabezó la lucha por los derechos homosexuales en Alemania, abogando por la eliminación del artículo 175 del Código Penal, que castigaba las relaciones homosexuales entre hombres. En aquellos años, Edward Bernstein, considerado como el padre del revisionismo, luchó para que las relaciones homosexuales dejaran de considerarse como relaciones antinaturales para calificarlas como relaciones anormales. Bernstein defendió esta postura porque el término antinatural inducía al error y se preguntaba lo siguiente. ¿Qué es lo antinatural? Toda nuestra existencia cultural, nuestro modo de vida desde la mañana hasta la noche, es una ofensa constante contra la naturaleza, contra las precondiciones originales de nuestra existencia. Si fuera solo una cuestión de lo que es natural, entonces, el peor exceso sexual no sería más objetable que, por ejemplo, escribir una carta. Mantener una relación social a través de la palabra escrita está mucho más alejado de la naturaleza que cualquier forma conocida de satisfacer el impulso sexual. Él consideraba que las relaciones sexuales normales eran aquellas que tenían el objetivo de procrear y reproducirse. Por lo tanto, como las relaciones homosexuales no perseguían tales fines, no las consideraba anormales, pero tampoco antinaturales. Ahora bien, habría que preguntar a Bernstein si consideraría como relaciones sexuales anormales aquellas relaciones en las que la pareja, ya sea del mismo sexo o no, lo hacen por puro placer. De ser así, Bernstein consideraría anormales la mayoría de las relaciones sexuales de nuestro tiempo. Entre 1896 y 1897, el médico y sexólogo alemán Magnus Hirschfeld, que era miembro del Partido Socialdemócrata de Alemania, investigó sobre las relaciones homosexuales y creó el Comité Científico Humanitario para defender los derechos de los homosexuales y derogar el artículo 175 del Código Penal de Alemania. Para finales de 1897, el Comité consiguió reunir 800 firmas de personajes destacados de Alemania para registrar en el Reichstag una petición que eliminaría el ya mencionado artículo. Por ejemplo, Bebel, que 20 años atrás se declaró en contra de las relaciones homosexuales, cambió de parecer y defendió la causa del Comité de Hirschfeld. Es más, pronunció un discurso pidiendo la derogación del artículo. Es completamente cierto que Bebel no pasó de ser un anti-homosexualidad a ser un pro-homosexualidad, porque realmente pidió la derogación del artículo 175 porque esa ley apenas era aplicado en la práctica y solamente penaba las relaciones homosexuales entre hombres. De modo que, y en palabras de Bebel, lo que es justo en el caso de un sexo, lo es igualmente para el otro. Así que pidió derogar el artículo. Huelga decir que la petición de los socialdemócratas fue rechazada por el Reichstag, pero el mero hecho de que el parlamento germano lo discutiera fue una importante victoria para ellos. Tras el rechazo del Reichstag, socialdemócratas como Karl Kauski y Herzen escribieron en su revista Die Neue Seid acerca de la propuesta socialdemócrata para abolir el artículo 175 del Código Penal Germano y trataron la cuestión de la homosexualidad partiendo de los estudios de los ya mencionados Ulrichi-Hirstfeld. En el artículo sobre la cuestión homosexual, analizaron la hipócrita oposición del Reichstag a la propuesta y desmontaron uno por uno los argumentos esgrimidos por los políticos que seguían considerando la homosexualidad como un acto de sodomía. Para ello, la revista aportó datos muy interesantes. Por ejemplo, uno de cada 200 hombres alemanes eran homosexuales, que en Alemania había entre 50.000 a 60.000 homosexuales, que las relaciones homosexuales femeninas no eran menos comunes que las masculinas, que la homosexualidad podía ser encontrada en todas las razas y en todas las naciones de la Tierra, tanto en las capas más altas como en las más bajas de la población, en las ciudades y en el campo, entre las personas educadas y no educadas, honradas y deshonestas. Mencionaron también distintos personajes históricos que ellos los describieron como homosexuales, y entre ellos se encontraban Sócrates, Alejandro Magno, Julio César, Virgilio, Michelangelo, Shakespeare, y argumentaron que en Francia, Italia y en Bélgica, la homosexualidad ya había sido despenalizada. En 1902, los socialdemócratas alemanes se valieron del caso Krupp para seguir con su lucha por la derogación del artículo 175. Krupp era un importante magnate germano del acero que por aquellos años vivía en Capri, Italia. Llegaron noticias a Alemania de que Krupp mantenía relaciones sexuales y organizaba orgías en su casa de Capri, por lo que los socialdemócratas aprovecharon la ocasión para demostrar que de ser ciertas las noticias que llegaban desde Italia, Krupp debería ser condenado por el artículo 175. Por esta misma razón, los socialdemócratas exigieron que se reabriera el debate acerca de la cuestión de la homosexualidad y se debatiera la posibilidad de reformar el código penal. En los primeros años del siglo XX, los socialdemócratas realizaron nuevos intentos para proponer al Reichstag la derogación del tan mencionado artículo. Pero no fue hasta en 1905 cuando la cuestión de la homosexualidad fue debatida seriamente en el Reichstag. El diputado socialdemócrata encargado de argumentar en la tribuna a favor de la derogación del artículo fue Adolf Tiele y argumentó que tratar de juzgar la cuestión homosexual desde el punto de vista de la mera moral de la tradición recuerda la época de la Edad Media, la época en el que las brujas eran quemadas, los herejes eran torturados y la horca era utilizada contra los que pensaban diferente. Aclaró que su partido no pedía la total derogación del artículo, sino su revisión, y que se condenaran cualquier tipo de relación sexual, ya sea heterosexual o homosexual, si se realizaba sin consentimiento o por menores de 16 años. La propuesta socialdemócrata fue nuevamente rechazada. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, el partido socialdemócrata alemán abandonó sus posturas marxistas y abrazó las tesis revisionistas y reformistas de la Segunda Internacional con el viraje ideológico de los socialdemócratas, dejaron de defender la derogación del artículo 175 y de facto la defensa de los derechos de los homosexuales alemanes. Para seguir con el tema, me veo en la obligación de cambiar de país y hablar ahora sobre Rusia. En Rusia existía el artículo 995 del Código Penal Imperial que castigaba los delitos de sodomía y la homosexualidad estaba considerada como un acto de sodomía independientemente si era consensuada y practicada por mayores de edad. Normalmente, la pena era ser enviado a Siberia. Eso sí, como en Alemania, el Código Penal ruso no decía absolutamente nada acerca de las relaciones homosexuales femeninas. Los primeros defensores de los derechos de la homosexualidad en Rusia fueron los abogados, pero estos no lo hacían por simpatizar con los homosexuales, sino por crear un estado de derecho burgués homólogo a los países europeos. La cuestión de la homosexualidad siguió igual hasta la llegada de la Revolución de Octubre de 1917, pero antes de esta revolución vino la de febrero que quitó al zar Nicolás II para poner un gobierno provisional democrático burgués en el país. Este gobierno no hizo absolutamente nada en cuanto a los derechos de los homosexuales respecta y fueron los bolcheviques quienes movieron ficha. El primer borrador del nuevo Código Penal Soviético eliminó los delitos de sodomía despenalizando de facto la homosexualidad en Rusia. El primer Código Penal Soviético se oficializó en 1922 y en él no quedaba recogida la sodomía, lo que demostró que los soviéticos apostaron por no criminalizar a los homosexuales. Por ejemplo, en 1925, Grigory Batkis, en su artículo La revolución sexual en Rusia, escribió lo siguiente acerca de la legislación soviética y las relaciones homosexuales. Las relaciones sexuales de este tipo son tratadas como un asunto privado de las personas involucradas. La cuestión de la moral pública es irrelevante para la legislación. Los actos homosexuales de sodomía o de cualquier otra forma de placer sexual tienen el mismo estatus legal mencionado más arriba. Mientras que la legislación europea define todos estos como una violación de la moral pública, la legislación soviética no hace diferencia entre la homosexualidad y las tan llamadas relaciones sexuales naturales. El enjuiciamiento criminal es implementado sólo en casos de violencia, abuso o violación de los intereses de otro. Estas son las intenciones básicas de la revolución en lo que concierne a la sexualidad. Esta legislación revolucionaria refleja la revolución sexual que se está produciendo en la vida real. Cabe destacar que de 1918 a 1930 el comisario para asuntos exteriores, Georgi Chichéry, era homosexual y trabajaba dentro del poder soviético con plena normalidad. Ahora bien, se debe recalcar que en algunas repúblicas socialistas soviéticas como Azerbaiyán o en Trascaucasia, la homosexualidad siguió penalizada. El ya mencionado Hirstfeld se alegró de sobremanera al ver el trabajo que realizaron los bolcheviques en materia de los derechos de los homosexuales y en favor de la revolución sexual en Rusia. El comisario del Pueblo para la Salud, Semashko, y Hirstfeld se reunieron varias veces en Berlín y en Moscú para hablar acerca de estas cuestiones y marcar el camino para la despenalización internacional de la homosexualidad. En 1928, Hirstfeld y otros colegas fundaron la Liga Mundial para la Reforma Sexual con la que intentaron crear una plataforma internacional para luchar por los derechos y libertades sexuales de todos los ciudadanos. Quiero destacar las siguientes propuestas. Penal libertad sexual para hombres y mujeres independientemente de sus gustos, fomento del anticonceptivo para un sexo seguro, protección a las madres solteras, el reconocimiento de los hijos ilegítimos, explicación científica de la homosexualidad, la despenalización de la misma, considerar como crímenes sexuales únicamente aquellas relaciones que se realizan sin consentimiento o con menores. En Alemania, el Partido Comunista de Alemania recogió el testigo de la lucha por la despenalización del artículo 175 que habían llevado a cabo los socialdemócratas germanos a principios de siglo. Volviendo a la Unión Soviética, la despenalización de la homosexualidad estuvo vigente hasta 1933, año en el que el gobierno soviético publicó la resolución del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia sobre la homosexualidad, que se convirtió en ley el 7 de marzo de 1934. La ley fue conocida como el artículo 121 del Código Penal y decía que las relaciones homosexuales entre hombres recibirán una pena de encarcelamiento por un término de 3 a 5 años. La sodomía cometida con el uso de violencia o usando la posición dependiente de la víctima recibirá una pena de encarcelamiento por un término de 5 a 8 años. La vuelta de la penalización de la homosexualidad no pasó desapercibida entre comunistas homosexuales y, por ejemplo, el comunista británico Harry White escribió una carta a Stalin preguntando ¿Puede un homosexual ser miembro del Partido Comunista? Y en la carta el autor comparó la causa homosexual análoga a la condición de las mujeres, las minorías étnicas y otros grupos que son reprimidos de una u otra manera, y pensaba que la lucha de los homosexuales era inseparable de la causa de los trabajadores. El escritor Máximo Gorky fue uno de los personajes de la URSS que justificó el regreso de la penalización de la homosexualidad en Rusia en su artículo Humanismo Proletario. Gorky asoció la homosexualidad con la degradación moral de las sociedades burguesas y lo entendía como un acto del fascismo para corromper la sociedad soviética. De ahí que lanzara la consigna de destruyan a los homosexuales y desaparecerá el fascismo. Desde 1934 hasta 1993 se mantuvo la penalización de la homosexualidad y en 1993 fue el año en el que Boris Yelchin volvió a despenalizar la homosexualidad en el país. A consecuencia del restablecimiento de la penalización de la homosexualidad en la URSS, los homosexuales que fueron denunciados, que manifestaron su homosexualidad o que las autoridades supieran de las relaciones sexuales que mantenían, corrieron distintas urnas. Algunos fueron al gulag, otros fueron encarcelados y en los 60 y 70 se las llevó a terapias de reconversión. Regresando a Alemania y concretamente a la República Democrática de Alemania o la RDA, el país no despenalizó la homosexualidad inmediatamente. Recordad que en Alemania existía el artículo 175 y los nazis recrudecieron el artículo haciendo la ley más dura. El primer intento por despenalizar la homosexualidad se llevó a cabo en 1957, pero fue rechazada en 1959 por no ser compatible con la moral socialista. Aunque la homosexualidad seguía estando penada en la RDA, en la práctica existían locales y pisos gays en Berlín, Leipzig, Dresde, Magdeburgo, que eran conocidos por las autoridades y por los vecinos y eran tolerados por estos. Dentro del bloque del Este, el médico y sexólogo Rudolf Klimer y el sexólogo checoslovaco Kurt Front publicaron distintos análisis sobre la homosexualidad y lucharon para que las repúblicas populares despenalizaran la homosexualidad. El sexólogo checoslovaco aclaró que los homosexuales necesitaban más comprensión y aceptación en vez de represión y terapias clínicas. Pues, en 1968, la RDA aprobó un nuevo código penal que eliminó el artículo 175 despenalizando la homosexualidad. Ahora bien, pese a la despenalización, el gobierno no permitió la constitución de organizaciones, asociaciones y publicaciones en favor de la homosexualidad en aras de no extenderlo por el país. La RDA despenalizó la homosexualidad en 1968. Pero, esto no fue un caso aislado en el bloque del Este y entre las democracias populares. La década de los 60 fue una década clave para despenalizar la homosexualidad. Por ejemplo, Mongolia fue el primer país que despenalizó la homosexualidad de las repúblicas populares. A Mongolia le siguió Checoslovaquia en 1962 y en este país la despenalización se consiguió gracias a los trabajos del ya mencionado sexólogo Kurt Front. En el mismo año, la República Popular de Hungría despenalizó la homosexualidad. En 1968 fueron la RDA y la República Popular de Bulgaria los que despenalizaron la homosexualidad. Ya en la década de los 70, primero Yugoslavia en 1977 y posteriormente Cuba en 1979 fueron los países que despenalizaron la homosexualidad. Cabe destacar que países autodenominados socialistas o que se les ha llegado a considerar como socialistas, por ejemplo, Camboya, Laos, Polonia, Corea del Norte, Burkina Faso y Vietnam nunca penalizaron la homosexualidad. Lo que no quiere decir que en ocasiones los derechos de los homosexuales fueran pisoteados o vulnerados. Si miramos las fechas, muchos de estos países despenalizaron antes la homosexualidad que países históricamente capitalistas como Canadá, 1969, España, 1979, Reino Unido, 1982, Portugal, 1983, Australia, 1997, Chile, 1999. El caso de los Estados Unidos es más curioso porque el consentimiento de las relaciones sexuales entre homosexuales en todo el país se introdujo en 2003, pero desde 1960 al 2000, distintos estados del país han ido despenalizando la homosexualidad hasta llegar a su totalidad en 2003. Para 1980, el 60% de los países que Leonid Brezhnev consideraba como países de orientación socialista despenalizaron la homosexualidad. Aunque con el paso del tiempo, la postura de algunos países del bloque del este e incluso de varios partidos comunistas fue la de ser tolerantes respecto a la homosexualidad, no quiere decir que no existieran episodios en los que no se les trató bien. Por ejemplo, intelectuales marxistas como Jaime Gil de Vietma o Paolo Pasolini no fueron aceptados o fueron expulsados de los partidos comunistas por ser homosexuales. Tampoco se puede omitir la creación de las unidades militares de ayuda a la producción o las UMAP, que son coloquialmente conocidos como los kulaks cubanos a donde fueron a parar algunos de los homosexuales cubanos. Si bien es cierto que hubo homosexuales en las UMAP, no es cierto que las UMAP fueran campos de trabajo exclusivamente para homosexuales que tenían el objetivo de hacer los hombres vida del trabajo. Eso no es cierto. Durante la Guerra Fría, en las dos mayores potencias del mundo de aquellos años, se generalizó la idea de que la homosexualidad era algo nocivo. En Estados Unidos, el macartismo describió el submundo homosexual como una conspiración comunista, mientras que en la URSS se defendió que la homosexualidad era un vicio de las decadentes sociedades burguesas capitalistas. En este contexto, los movimientos que defendían los derechos de los homosexuales tuvieron que apostar por otras vías para prevalecer sus derechos. De ahí que se apoyaran en los movimientos de contracultura de finales de los 60 que estaban situados en el panorama izquierdista de la política occidental. Por aquellos años, empezaron a surgir distintos grupos considerados como homófilos en los países capitalistas. Cabe destacar a Harry High, que fue un sindicalista y miembro del Partido Comunista de Estados Unidos y que está considerado como uno de los pioneros de la lucha por los derechos de los homosexuales. 1968 fue un año clave para el afianzamiento de la New Left o la Nueva Izquierda. En aquel año se dio la Primavera de Praga, el Mayo Francés y las protestas contra la Guerra de Vietnam. Todos estos acontecimientos sirvieron para que la nueva izquierda creciera y se presentara en las sociedades capitalistas como una izquierda socialdemócrata, moderna y pseudo-radical dispuesta a competir en el panorama político con los derechistas conservadores y liberales y con los socialdemócratas clásicos. Esta izquierda que ha tenido un auge especial a partir del 2012 se ha caracterizado por renegar de la lucha de clases y apostar por todas y cada una de las cuestiones parciales, consiguiendo disgregar a los trabajadores. No es de extrañar que ciertos partidos comunistas que ya habían abandonado todo su carácter revolucionario y habían abrazado ideas completamente revisionistas y reformistas, se acercaron a la nueva izquierda para tener mayor trascendencia y no hay más que ver cómo numerosos partidos comunistas históricos se encuentran agrupados con la nueva izquierda provocando que los anticomunistas defiendan que se esté imponiendo un marxismo cultural en Occidente. En 1969 se dieron los famosos disturbios de Stonewall con los que el movimiento homosexual y la lucha por los derechos de estos cogieron mucha trascendencia. Al calor de los disturbios de Stonewall se crearon muchas organizaciones y asociaciones que defendían los derechos de los homosexuales. La gran mayoría de estas organizaciones se crearon gracias al apoyo de los izquierdistas y todas ellas quedaron enmarcadas en el panorama izquierdista de la democracia burguesa. El Gay Liberation Front de Estados Unidos, el Gay Left Collective de Reino Unido, el Fuori Italiano, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria de Francia o los Red Fagots neerlandeses fueron algunas de las organizaciones que se crearon por aquellos años. El surgimiento de esta nueva izquierda fue acompañado por algunos marxistas, entre comillas, o mejor dicho, marxianos que despojaron al marxismo de toda su esencia revolucionaria. Autores como Herbert Marcuse intentaron combinar el marxismo con el freudismo, dando lugar a una abominación ideológica llamado freudmarxismo, tan criticado por Michel Kruskart en sus libros Neofascismo e Ideología del Deseo o Capitalismo de la Seducción. Con el surgimiento de estos grupos, el desarrollo de las ideas freudmarxistas de la Escuela de Frankfurt y el auge de los movimientos de la contracultura de la nueva izquierda, la mayoría de los países capitalistas fueron despenalizando la homosexualidad y orientándose a la legalización del matrimonio entre el mismo sexo. En cuanto a la izquierda y los comunistas de los países capitalistas vieron en estos movimientos pro-derecho de los homosexuales un nuevo nicho político donde incidir y aumentar su electorado. Pero lo importante aquí es que el 60% de las repúblicas populares o de las democracias populares ya habían despenalizado la homosexualidad antes de que la nueva izquierda irrumpiera con fuerza en el panorama político internacional. Si bien algunos de los partidos comunistas de las repúblicas populares abrazaron posturas revisionistas, no pueden ser encasillados dentro de la nueva izquierda y no antepusieron las cuestiones parciales sobre la lucha de clase. Pero, aun con todo eso, llegaron a despenalizar antes la homosexualidad que los países capitalistas. Con este repaso histórico de las relaciones que han existido entre el socialismo y la homosexualidad, queda claro que los comunistas han tenido bandazos ideológicos al respecto, pero también actuaron decentemente despenalizando la homosexualidad antes que los países capitalistas. La mayoría de los primeros activistas homosexuales estaban ligados al movimiento socialista, comunista u obrero internacional, lo que demuestra la inclinación política de estos activistas y qué ideología veían como la única capaz de conseguir que los homosexuales proletarios fueran tratados como el resto de los proletarios heterosexuales. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo hablando sobre el mayo francés o los movimientos de contracultura de los años 60? Hacérmelos saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal para donar dinero y ayudar al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud camaradas!